Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo el top 10 canciones de Pescado Rabioso Viene esta banda increíble, la segunda banda de Luis Alberto Espineta Es la cual, bueno, fue cambiando mucho, fue mutando cada uno de los discos, fue hecho por diferentes agrupaciones El primero es Atormentándonos por Black Amaya y el amigo Bocón Frasino, junto con El Flaco El Pescado 2 se ha hecho con David León, Black Amaya nuevamente y Cutaia, bien, en teclados Y Arto, como todo el mundo sabe, es un disco solista, El Flaco, en el cual estuvieron los Ex Almendra Y estuvo el hermano y todo lo demás, pero yo lo pongo dentro de Pescado porque salió bajo el nombre Pescado Rabioso Bien, y bueno viejo, este es Pescado Rabioso y vamos a meter todos los temas que salieron bajo el nombre Pescado Rabioso Así que Arto va a formar parte de este top Recuerden que este es un top súper personal, se van a dar cuenta que hay un disco que no me gusta mucho Para los que aún no han visto los análisis del Flaco Y bueno, si tienen un top diferente, que seguramente lo tengan, me lo dejan abajo en los comentarios, bien Si llegamos, si llegamos a los 75 likes, bien, hago los 10 mejores temas invisibles, bien Pero hay que llegar a los 75 likes mínimo, bien Hay que romper, hay que llegar 100, 150, 200, 150 mil, pum, así Tenemos que ir así, pim, pam, pum, pim, pam, pum, bien Bueno, vamos directamente al puesto número 10 Que es el tema que cierra el primer disco del Flaco de Pescado Rabioso Que es Desatormentándonos, que a mí es un disco que me fascina, me parece fantástico Y es La Serpiente Viaja por la Sal Riff increíble Musicalmente es el más progresivo de ese disco Junto con El Jardinero, pero este me parece un tema mejor Bien, la melodía increíble El feeling, el groove que había entre Blaga Maya y Bocón Frasino Para mí no se logró en Pescado 2 con David León, bien Pero el estribillo, cómo evoluciona el tema Lento, como el movimiento de una serpiente que está agazapada para atacar a su presa, bien Bueno, no importa Vamos al puesto número 9 Que es el que abre el disco que cierra la discografía de Pescado Rabioso Que es Todas las Hojas Son del Viento Me paso un poquito con este tema como me pasa con Plegaria para un niño dormido Al ser padre hay temas que te pegan diferente Y el flaco habla mucho de lo que es ser padre en sus discos, en sus canciones Relata mucho ese sentimiento, ese amor incondicional que le tiene el padre al hijo Y Todas las Hojas Son del Viento de alguna manera es eso Es el cierre, por decirlo de alguna forma De temas que le venía dedicando a su primer novia, bien O a la novia con la cual estaba en Almendra Y es precioso, es muy bello Es el ejemplo perfecto de una apertura del disco que te muestra lo que va a venir, bien Porque todo lo que se puede decir de Todas las Hojas Son del Viento Que es hermoso, que tiene una lírica impecable Que a nivel producción se escucha bárbaro, musicalmente es excepcional Todo eso se puede decir de Todas Ho, bien Y eso es muy importante y hace que Todas Ho funcione tan pero tan bien Después, en el puesto número 8, vamos a un single Que en este caso Post-crucifixión, o sea Abrázame ¿El mejor riff que ha hecho el flaco Spinetta en toda su carrera? Puede ser, puede ser Uno de los mejores, seguro, seguro Pero, ¿cómo se notaba que en ese tiempo el flaco quería romper todo? Dijo, basta de balada, loco, basta, 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 basta Vamos a poner acá Y encima tenía dos monstruos asesinos atrás Como era El Bocón y Black Y... Que siempre lo digo Son los que hicieron Papo Blues Vol. 3 Que es el mejor disco de hard rock del país Bien, junto con El Carpo, obviamente Y Post-crucifixión es eso Es rock puro, sudor, fuerza, rabia, energía Como pocas veces se trasladó A lo que es acá en Argentina Si este tema lo hubiera hecho Papo Papo se cansaría de tocarlo en el cielo Lo estaría tocando todo el día Bien, pero como no lo hizo él No, bueno Después, en el puesto número 7 Acá me van a matar Porque este tema seguramente estaría en un top 2 Un top 3 Un top 1 De mucha gente Y yo lo pongo en el puesto número 7 Y casi no lo pongo Pero tuve que ser realista Y es un muy buen tema Un brillante tema Pero no me gusta demasiado Como es Aguas Claras de Olimpo Y lo pongo acá Por la estructura del tema Que es una obra de arte Kutaiya en su máxima expresión Creo que es la mejor obra que ha hecho Kutaiya En toda su carrera Pero... Pero... A mí se me hacía media densa O sea, está buena Está muy buena Por eso está acá Está buena Tiene musicalmente La melodía La letra Está buena Pero para mí es un tema Que como todo Pescado 2 Está... ¿No? ¿No? Bastante Pero bueno Muy buen tema Aguas Claras de Olimpo ¿Bien? O Cristaldia O Cristaldia O... No me acuerdo cómo era El otro nombre Bueno En el puesto número 6 Aparece de nuevo Arto Y aparece Justo que pensaba en vos Nena Caí muerto ¿Era así? Sí Cementerio Club Cementerio Club Es un tema que La letra Loco La letra De no creer De no creer Principalmente porque Cuando vos pensás En que un hombre Le está dedicando Una canción de amor A una mujer Vos pensás en algo bonito Esta es una canción de amor De desamor ¿Bien? Muy 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 fuerte A mí me gusta compararla Con ojalá De Silvio Rodríguez Ojalá de Silvio Rodríguez Me parece que tiene La misma intención Y las dos son Ultra ácidas ¿Bien? Y en este caso Cementerio Club Otra vez Uno de los mejores Riff Que ha hecho el flaco Spinetta En toda su carrera Tengo utilizado Por Gustavo Cerati Muchas veces Que lo hace muy bien Gustavo ¿Qué calor? Hará sin voz En verano O sea Es maravilloso Hasta el desgano Que le da Cantarle a la mujer ¿No? Decirle Hasta ahí Cementerio Club Es una joya ¿Bien? Y entramos A la segunda parte Del top Y la abre Otro tema De harto Estamos hablando ¿Hablamos de Gustavo? Bueno Hablemos de un cover Que le hizo Gustavo Que es Bajan 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 es un tema Que Tranquilamente Podría ser El mejor tema De papo Perdón De cualquier Artista Dando vuelta Por Argentina Y bajan Tiene esa secuencia En el cual Se mete el estribillo Y la canción Hace eso Baja ¿Bien? Bajan Y el bajo Ahí Y hace Y hace Y se va Y la estructura De la canción Es una cosa De no creer Porque Cualquiera Habría hecho Algo Completamente Simple Con este tema ¿No? Porque Tiene el punchy De muy buen estribillo Los versos Están muy bien Pero El flaco Le da otro nivel Otro plus Es el plus Que tiene Harto Que tiene Todas las canciones Que otras Canciones No tienen ¿Bien? Que es una buena Idea musical Tratar de Transportarla Al extremo Es idea Y sumándole Cosas Que a otro No le daría Bola ¿Bien? En el puesto Número 4 Esta es muy Personal Me van a matar Pero no me interesa Es mi top A mi me encanta Blues de Chris Loco Blues de Chris Es uno de los Mejores Temas de pescado Rabioso Y más o menos Lo que se puede decir De Cementerio Club Se puede decir De Blues de Chris Pero que pasa Blues de Chris A mi me gusta Musicalmente Es un tema Que creo que Es del año 1971 Si mal no recuerdo Y es un tema Que me hace acordar A Queen Al primer Queen Que salió En el año 1973 O sea El flaco Estaba haciendo Acá Algo glam Es un tema Muy glam Blues de Chris En el juego De acordes No más que nada Y la interpretación Vocal del flaco Acá está Está chapita El flaco Está loco 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 La letra Me parece De las mejores Que ha hecho El flaco De las más directas Y al mismo tiempo De las mejores Y Blues de Chris Es una personal Particular Mía Que amo Con el alma Profundamente Así que el que me critica Porque puse Blues de Chris Acá Que la chupo Digo Sigamos Bueno Viene En el puesto Número 3 El último tema Voy avisando De Pescado 2 El último De Pescado 2 Que es Credulidad El mejor Tema Por lejos De Pescado 2 Una balada Folk Con una melodía Con una melodía Con una elección De palabras Para que esa melodía Realce Flaquito Vos nada más Podrías haber hecho esto O sea Es hermoso Musicalmente Es en el momento En el cual Mejor No voy a decir nada Porque De nuevo Hateando Pescado 2 Que se yo Que se cuando Para mi Credulidad De lo mejor Que ha hecho El flaco Sin ningún Tipo de duda No importa En qué banda No importa Nada De lo mejor De rock Argentino Listo Punto Lo dejo ahí Y vamos a entrar En el top 2 A ver El top 1 Lo tengo decidido Es Si vos pones Los discos Que pusiste El top 1 Tiene que ser El top 1 Viene El que vamos A decir Después de este Pero digamos Que todos los demás Puestos Entiendo Que pueden estar Bastante discutidos Salvo Salvo Si esa Elección La hago yo Y no pongo Como segundo El monstruo De la Laguna O sea A ver Creo que Nunca El flaco Tuvo una banda Tan sólida A nivel Hard rock A nivel Hard rock No estoy hablando Porque invisible Es otra cosa A nivel Hard rock Dándolo Todo Como Black Amash Y Bocón Frasino En el Monstruo De la Laguna La base De ese Tema Y como Le dan La libertad Al flaco Para que juegue Con las Guitarras Le crean Una base Perfecta Para que El flaco Huele Y escuchar Este tema En Bariloche No sabes Lo que es Yo les Recomiendo Que si alguna Vayan a Bariloche Se llevan En el Walkman Desatormentándonos Y escúchelon Ahí Y escúchelon Enfrente Del lago Bien Del lago De Nahuel Guapi Ahí Pónganse Ahí Y escúchelon Es una Experiencia Que No se Repite No se Repite Chicos No la Pueden Replicar En ninguna Parte del Mundo Verdaderamente Brutal Aparte Todos Los movimientos Musicales Que tiene Este tema Que se mueve Un lado Del otro Y el puesto Número Uno Creo que es Obvio Creo que Cualquiera Que tenga Conocimiento No musical Porque yo Conocimiento Musical No tengo Pero si Que escuche Y que Y que les guste La música Y que sepa Apreciar el arte Más que nada Tienen que poner En el puesto Número Uno A Cantata De Puentes Amarillos Que si Creo que Si hago Un top Del Flaco Espineta Lo justo No solo De Pescado De toda su carrera Es poner Primero Cantata De Puentes Amarillos Porque Es La canción Del Flaco Espineta En el cual Poéticamente Es una canción Inalcanzable Para cualquiera Verdaderamente Es una canción Inalcanzable Para cualquiera Musicalmente Es un tema De rock Progresivo Hecho con Guitarras Acústicas Bien Como suenan Las guitarras Los diferentes Movimientos Musicales Que tiene El tema Los diferentes Acordes Que utiliza Que se deforman Y se vuelven A formar El Flaco Solo podía haber Hecho esta canción Literalmente Y muestra Que Nartó Estaba en un momento De gracia Inalcanzable Para cualquiera Yo creo que Nartó A mi no me gusta Decir que un disco Es el más importante De un país De la historia Y todo Porque depende mucho De la perspectiva Que lo mirés Pero si vos lo ves Desde el lado De Como Evolucionó Bien Como fue Importante Para otros músicos Yo creo que no hubo Un disco más importante En el rock argentino Que Nartó Es más Charlie Cuando le preguntaron Que Cosa del Flaco Te hubiera gustado hacer Él dijo Nartó Todo Nartó No 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 puedo decir Un tema en particular Todo Nartó Porque es así Porque Redefinió a la música Argentina Nartó Bien Digamos que Después de Nartó El rock argentino Hacía bastantes años Que venía cabalgando Bien Estamos hablando De un disco Del año 1973 Nartó 1975 1973 Ya hacía 4 o 5 años Que el rock argentino Venía cabalgando En Nartó Y más que nada Con Cantata De Puentes Amarillos El rock argentino Pasó a ser la música Principal del país Porque evolucionó A algo Que solamente Se podía hacer acá Bien Porque si Seguía tomando Cosas de afuera Pero Yo no creo Como los Los temas de Dylan No se podrían Haber hecho En otro lugar Que no sea Estados Unidos Cantata De Puentes Amarillos No se podría haber hecho En otro lugar Que no sea Argentina Por el juego Con sus versos Por el juego Por la modulación Española Vieron que dicen Que el rock Se tiene que cantar En inglés Porque tiene muchas Palabras Que solamente Utilizan Dos ¿Cómo se dice? Utilizan Dos golpes De sonido Que es Por ejemplo Down Por ejemplo Love Por ejemplo Cities Entre otras Nosotros no tenemos Tantas palabras así Nosotros tenemos Por el español Palabras mucho más largas Cantata De Puentes Amarillos Fue hecha con esa idea Y por eso es lo que es El número uno Number one Of the country ¿Ok? Bueno Y hasta acá chicos Hasta acá Hasta acá Déjenme abajo Cuál es su top De pescado rabioso De Rabious fish ¿Cómo se dice? Rabioso en inglés No importa Bueno chicos Le dejo abajo Twitter, Instagram Facebook Para que me sigan ahí Twitch Para que me sigan ahí Canal secundario De videojuegos Para que me sigan ahí Aunque no estoy subiendo nada Nos vemos en la próxima Boys A Deus